Un especialista precisamente en temas de seguridad nacional, Ricardo Márquez Blas, ha hecho un análisis de las cifras de homicidios que ha sido presentada tanto por el Inegi como el Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad nacional y ha dicho que se ha alcanzado ya la cifra de más de 100 mil personas que han perdido la vida. Usted imagínese el hablar de todo el estadio azteca de personas que han perdido la vida y precisamente se alcanzó la cifra de 100 mil 56 personas asesinadas entre diciembre del 2018 y el 5 de septiembre del 2021. Destaca que entre enero y agosto del presente año han sido asesinadas en el país 23 mil 318 personas. En los primeros cinco días de septiembre se reportaron 407 víctimas de homicidio, obviamente doloso. El especialista indicó que de seguir la tendencia de homicidios en el país para abril próximo se va a rebasar la cifra de 120 mil asesinatos equivalente a todo el periodo del 2006 al 2012 del expresidente Calderón.